¡Súper campeones! ¡Súper campeones! ¡Súper campeones! Este equipo es algo súper especial Controlando el balón no existe nadie igual Y al cabecear nadie les puede ganar Son los ganadores, los súper campeones Su estilo en la cancha es sensacional Aquí están, jugarán, vienen a triunfar Son los ganadores, los súper campeones Aquí están, jugarán, vienen a triunfar Pongan atención, pues se acercan ya Son alces del fútbol y te sorprenderán ¡Súper campeones! ¡Súper campeones! ¡Súper campeones! ¡Súper campeones! Este equipo es algo súper especial Controlando el balón no existe nadie igual Y al cabecear nadie les puede ganar Son los ganadores, los súper campeones ¡Súper campeones! ¡Súper campeones! ¡Súper campeones! ¡Súper campeones! ¡Súper campeones! Aquí están, jugarán, vienen a triunfar ¡Gracias!